¡Hola amigos! Bienvenidos a esta séptima etapa de este Rally de Finlandia. Nos queda por delante una etapa de 16 kilómetros, 200 metros, una de las más largas, una de las más largas de todo este Rally. 100% grava. Lo bueno que tenemos es que vamos a poder reparar antes de entrar en la etapa, pero lo malo es que llevamos el coche completamente destrozado. Llevamos el coche con unos daños que hacía muchísimo, 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 que no hacíamos una etapa y un Rally con esa cantidad de daños en el coche. Es decir, la verdad que se nota cuando hay un Rally de Finlandia. No hay un Rally de Finlandia. No hay un Rally de Finlandia. No hay un Rally de Finlandia. La verdad es que se nota cuando... ¿Qué me pasa un poco o qué? Puede ser que me metas la finalización. Sí. ¿Sí me metes la finalización? No. Aquí no. Porque vamos a empezar ya con una penalización, ¿no? El coche está destrozadísimo. De 4. De 5, 4, 3, 2, 1, 8. De izquierda 6. De 100. Pasado cruce. Cierre en puente. Dos crestas pequeñas. De 60. Pasado cruce. De derecha 6. Cierre 4. Me queda en la caja. 80. Paso cresta. De izquierda 6. 60, cerción, izquierda 3, en cresta, no tejer, posible salto, cresta, desnivel, derecha 6, pierda 4, en salto, cresta, abre y sigue en 100, mancha y cresta, 80, por desnivel, posible salto, cresta, 40, paso a la cruz, izquierda 4, en salto, cresta, cresta, 130, derecha 6, derecha 3, en cresta, no tejer, abre y largo, cresta, posible salto, cresta, lleva 5, larga, posible salto, cresta, cresta, pasado cruce, 40, recopción, derecha 4, en salto, cresta, 60, pasado cruce, izquierda 4, en larga, cresta, cresta, 60, derecha 4, en cresta, bien, pasado cruce, recopción, derecha 4, posible salto, cresta, 40, posible salto, cresta, cresta, bache, izquierda 6, en posible salto, cresta, seguida, 50, en bache, cierra 5, por desnivel, cresta, 60, derecha 5, posible salto, cresta, abre y largo, 100, seguir derecha, 100, cresta, cierra 3, no atajar, cresta, 80, pasado cruce, izquierda 4, en cierta, 3, en cresta, no atajar, 60, derecha 4, sigue cresta, abre y cierra, 40, izquierda 5, en larga, no atajar, pasado cruce, 80, medio salto, cresta, 80, pasado cruce, izquierda 5, larga, abre y cresta, pasado cruce, 40, izquierda 5, en salto, cresta, no atajar, salto, cresta, pequeña, medio salto, cresta, 180, pasado cruce, derecha 5, pasado cruce, cierra 4, mantener mucho, derecha 6, en salto, cresta, 100, bache, queda mucho, un kilómetro 2, para la izquierda, 4, larga, 60, seguir izquierda, en cresta, derecha 5, larga, 40, medio, en salto, cresta, 60, pasa cruce, posible salto, cresta, 80, izquierda 6, en posible salto, cresta, paso cruce, 60, paso cruce, cierra 6, en cresta, bajo, izquierda 3, medio, en salto, cresta, derecha 5, en cresta, 80, derecha 4, en cresta, abre, base, 60, izquierda 6, medio, en salto, cresta, izquierda 5, derecha 4, larga, medio, en cresta, izquierda 4, en cresta, 80, izquierda 4, en batajada, 40, izquierda 6, izquierda 4, en cresta, 60, izquierda 4, en cresta, 40, izquierda 4, en cresta, 40, izquierda 5, en cresta, 40, pasada cruce, 40, en cresta, izquierda 5, medio, en cresta, 60, pasada cruce, derecha 4, en cresta, 60, pasada cruce, 60, pasada cruce, 80, izquierda 3, medio, larga, venga, vamos a jugar al poste, empezar se ha de escapar, hay pedazas al poste siempre, ¿sabes? 90, precaución, pasada cruce, 90, pasada cruce, 80, pasada cruce, 80, pasada cruce, izquierda 4, medio, en cresta, derecha 4, bien, derecha 6, en cresta, 10, pasada cruce, izquierda 3, medio, larga, pasada cruce, 1, tazada, abre, 80, derecha 4, larga, no atajar, 40, medio, en posible, salto, cresta, 60, medio, en cresta, más giro, cuadrado, derecha, no atajar, medio, en cresta, 200, pasada cruce, medio, en cresta, derecha 6, medio, larga, 80, de cocción, izquierda 4, en salto, 80, de cocción, izquierda 4, en salto, cresta, no atajar, pasada cruce, derecha 3, abre 5, cierre, izquierda 3, en cresta, no atajar, 60, cresta, 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 pequeña, 5, cierro 5, posible, salto, cresta, 8, 4, media, larga, abre, posible, salto, cresta, venga, vamos, ahí, vamos, a hacer 14 segundos, derecha 5, en cresta, 100, 7, 5, en cresta, seguir por desnivel, posible, salto, cresta, pasada cruce, 80, precaución, derecha 4, en cresta, tierra 3, larga, 80, en cresta, en marcha, en marcha, por desnivel, por desnivel, izquierda 6, tierra 3, en gran cresta, 60, cresta, posible, salto, abache, derecha 5, larga, no atajar, cresta, 80, precaución, cresta, izquierda 4, en cañosa, 60, por desnivel, derecha 6, en cresta, pendiente, y media, en gran cresta, izquierda, izquierda, 6, derecha 5, en salto, cresta, 40, izquierda 5, en medio, larga, y cresta, izquierda 6, seguida, 150, en marcha, posible, salto, cresta, 80, posible, salto, cresta, pequeña, 60, media, gran cresta, 80, derecha 5, larga, y cresta, cierra 3, 100, medio, salto, cresta, no gira, no gira, no gira, no gira, izquierda, no gira, no gira, izquierda 6, medio, larga, imposible, salto, cresta, 60, como mínimo, izquierda, 3, cresta, cañosa, derecha 6, izquierda 5, medio, larga, cierra 3, derecha 3, encresta, no atajar, 60, gran cresta, encresta, encresta, que va, va recto, que va recto, izquierda 6, 80, precaución, derecha 6, a posible salto, ahora encresta, 60, precaución, izquierda 4, larga, encresta, encierra 3, no atajar, en el medio, derecha 4, en 80, atajar, 40, no pida nada, no pida nada, no pida nada, tú. izquierda 4, cierra 3, pasada, cruce, derecha 5, encresta, izquierda 4, larga, pasa el cruce, no atajar, cierra 3, larga. Esto gira, mira, esto estoy dándole la curva, derecha 4, medio, larga, abre hasta meta. Llegamos a la meta ya, la rueda delantera, derecha, no la llevábamos, qué etapas más malas, estamos ahí fatal, 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 vamos a guardar la repetición, pero realmente la repetición muy mala, enseguida vemos cómo nos afecta estos dos minutos a la clasificación general. Bueno, pues ya tenemos guardada la repetición y vamos a ver, esto nos hace caer una plaza a la cuarta posición por detrás de Virtanen, la verdad que esos dos minutos nos han venido muy pero que muy mal, muy pero que muy mal, la verdad que el coche está completamente destrozado, bueno, es uno de los peores rallies que hemos hecho en mucho tiempo y nada más, nos queda solamente una etapa, pero como sabéis será en el siguiente vídeo, un saludo de Style Andrés.